Somos colmea, seres tautolóxicos devorando noites agrolos borjados. Respirando negra codeína en misión combativa, somos matador, reincidentes de Xenreira gótica. Respirando negra codeína en misión combativa, somos matador, reincidentes de Xenreira gótica. Respirando negra codeína en misión combativa, somos matador. Dime si te gustas, dime si eu te gusto, e não me solta essa mãe. Pinta fachadas, arrancha bombillas, e enchemonos de esperar. Escrime nas paredes, não pares! E não me solta essa mãe! O sol dá-lhe medo, estraga retinas alcoólicas, amargas penas alcoólicas, baixos rodas de asfalto. O ceo chora, o ceo está chorando. 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 Y el tu cuerpo ilumine a mi amor de tuos, para ser infinitos, más a la de los mesmos. Y el tu cuerpo ilumine a mi amor de tuos, para ser infinitos, más a la de los mesmos. Hey Bobby Marley, say something good to me. Teñen un estomago cheo, teñen un pandullo cheo, de fame, de cínifes mareados. Sigue, hiperactividad de demente, no pares, conexión especial, cables. Radios que relatan arrepíos, episodicos, festivos. Isto no me ferrari. Curto circuito. Chego a casa, afónica. Ecolingua. Lengua. 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 Lengua.